Un tema sabroso, un tema de esos jocosos que brindan alegría y satisfacción De doctoría, de Ofilio Quintero, aquí estaba Felín Quintero junto a las melodías interioradas Tema titulado, ¿Cómo baila Tía Panchita? Tía Panchita, mi hijito Esta es la cumbia que baila Tía Panchita Esta es la cumbia que goza Tía Panchita Ay, esta es la cumbia que baila Tía Panchita Esta es la cumbia que goza Tía Panchita Esta es la cumbia que goza Tía Panchita Esta es la cumbia que baila Tía Panchita Ay, esta es la cumbia que baila de apanchita Esta es la cumbia que goza de apanchita Buaracita de apanchita, buaracita de apanchita Ya parece una pasita Buaracita de apanchita, buaracita de apanchita Buaracita de apanchita Este es la cumbia que goza de apanchita Este es la cumbia que baila de apanchita Ay, este es la cumbia que baila de apanchita Este es la cumbia que goza de apanchita Esta 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 es la cumbia que goza de apanchita Pobrecita Pobrecita de apanchita, pobrecita de apanchita, le han robado la perrita Pobrecita de apanchita, pobrecita de apanchita, le han robado la yeguita Pobrecita de apanchita, pobrecita de apanchita, le han robado la perrita Pobrecita de apanchita, pobrecita de apanchita, le han robado la perrita Pobrecita de apanchita, pobrecita de apanchita, le han robado la perrita Pobrecita de apanchita, pobrecita de apanchita, le han robado la perrita Pobrecita de apanchita, pobrecita de apanchita, le han robado la perrita Pobrecita de apanchita, pobrecita de apanchita, le han robado la perrita 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 Arriba los manos Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Como Filín, como Filín Como Filín, como Filín El acordeón Como Filín, como Filín Como Filín, como Filín El acordeón Y ahora Al golpe del amor Al golpe del amor Esta es la cumbia que goza de apanchita 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 Esta es la cumbia que baila de apanchita Esta es la cumbia que baila de apanchita Esta es la cumbia que goza de apanchita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la cumbia que baila de apanchita Esta es la cumbia que goza de apanchita Esta es la cumbia que goza de apanchita La sobrina también ¡Suscríbete al canal! 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 En la venta sí se goza Ay, señores En la venta, en la venta sí se goza Ay, señores En la pintada, en la venta sí se goza Ay, señores En la pintada, en la venta sí se goza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!